A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Raquel Arevalo y en esta oportunidad desarrollaré el tema, la descripción oral, del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la habilidad lingüística y la expresión oral. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Recuerda, quédate en casa. Es un gusto estar aquí con ustedes, queridos niños. Hoy voy a desarrollar el tema, la descripción oral. La descripción oral nos ayuda a expresarnos de una mejor manera ante las personas de nuestro entorno. Vamos a leer el concepto de descripción oral. Es explicar de forma minuciosa o detallada cómo es una cosa, persona o un lugar. Es una facultad propia que todos los seres humanos tenemos. Para hacer una descripción es importante que tengas en cuenta estos pasos. Paso número uno, tienes que poner la atención en el objeto. Tienes que observar y ver cada detalle del objeto. Paso dos, aplicar los cinco sentidos para captar la realidad que deseamos observar. Eso implica ver, oír, oler, gustar y palpar. Paso tres, mencionar detalles de forma ordenada. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que debemos de tomar detalles de forma general a lo particular. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Primero, con este objeto. Aquí tengo un objeto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Según el paso uno, dice poner atención en el objeto. Entonces, yo voy a observar este objeto. Dos, aplicar los cinco sentidos para captar la realidad. En este caso voy a ver, voy a palpar, y voy a ver cada una de las características de este objeto. Podemos ver que tiene una forma circular, que tiene varios colores, y que me sirve para jugar, para entretenerme un momento. Ahora, vamos a hacer dos ejercicios para que tú practiques qué es la descripción oral. Vamos a describir un lugar. En este caso, tenemos un hermoso parque. En tu comunidad, o en la aldea, o aquí en la ciudad, todos tenemos la posibilidad de disfrutar un momento recreativo en un parque. Vamos a hacer la respectiva descripción de este lugar. Como te mencionaba, tienes que empezar de lo general a lo particular. Vamos a escribir aquí la descripción de este lugar. Uno, general, una característica general, es un parque. Otra característica, podemos ver dos niños. Colocamos niños. Podemos observar perros, unos perritos. Podemos observar aves o pajaritos. Y podemos observar áreas verdes o árboles. Aquí podemos ver de una manera general las características del lugar, que son las que escribimos aquí en este momento. Ahora vamos a hacer otro ejercicio más para que tú practiques este tema. Vamos a describir a una persona, o en este caso, a un niño. Vamos a describir al niño. El color de su cabello es de color café. Su piel es clara. Vamos a describir su atuendo o su vestuario. En este caso, él porta una camiseta. ¿De qué color? Amarillo. Muy bien. Una camiseta de color amarillo. También utiliza una pantaloneta. También utiliza una pantaloneta. ¿De qué color? ¿De qué color? Azul. Al describir también podemos demostrar emociones, sentimientos. Y en este caso, podemos observar que el niño está feliz. El niño está saludable. También podemos agregar también esto. También podemos agregar también esto. Describimos un lugar de forma oral, describimos a un niño y colocamos todas las características del niño y la imagen que observamos. Debemos de tener en cuenta que al describir no tenemos que exagerar los términos. No tenemos que exagerarlos. Ejemplo, no poner, ejemplo, el niño. El niño muy feliz. Tenemos que quitar este concepto muy, porque estamos exagerando el concepto. No estamos exagerando la descripción. Tienen que ser palabras concretas y certeras que describan la imagen que estamos viendo. La descripción oral nos sirve para expresarnos de una mejor manera, para comunicarnos de una mejor manera con las personas que te rodean. ¿Cómo puedes aplicar este contenido en casa? Lo único que tienes que hacer es abrir tu cuaderno de comunicación y lenguaje y puedes describir algún miembro de tus seres queridos más cercanos o puedes describir tu juguete favorito o puedes describir como un recuerdo cómo es tu escuela. Puedes describir cualquier cosa que tú desees. ¿Para qué te sirve eso? Para que tú te expreses de una mejor manera y que tengas más vocabulario y puedas expresarte ante los demás de una mejor forma. Para las personas que tienen alguna discapacidad, una necesidad educativa especial, es importante que también ellos puedan aprender a describir. Ejemplo, puedes describir una canción, puedes describir las emociones. A través del oído tú puedes escuchar una canción y expresar esas emociones que tú sientes al escuchar esa canción. También, si es una persona con otra necesidad educativa especial, no vidente, puedes describir objetos a través de las texturas, estás tocando el objeto y describir a través de la temperatura los objetos que se te presenten. Para culminar, te recuerdo que debes lavar tus manos con agua limpia y jabón para evitar enfermedades. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy y te invito a que continúes en el siguiente programa. Muchas gracias.